hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy traigo un unboxing junto con una review muy 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 leve de los touch five si sigues el canal desde hace un año aproximadamente me pedí unos touch five en la tienda de wish y la verdad es que nunca me llegaron después de los tres meses de haber esperado los cancelé y un día me llegaron pero me dieron la idea de comprarme los touch five así que corrí y me compré una caja bueno una bolsita de 80 piezas con diferentes colores los compré vía amazon aquí abajito en la descripción te dejo el link por si tú quieres comprarlos pero básicamente vienen de esta forma vienen en un empaque blanco que dice touch five muestra la marca de la ap y trae este dos puntas el punta fina en punta bala y el punta biselada yo le coloqué una muestra de color de esta manera es un sticker en forma de circulito con el color para guiarme un poco la verdad es que viene una amplia gama de todos los colores incluso yo diría que faltan pero con este larmas para hacer cualquier ilustración este paquete me costó 879 pesos mexicanos incluyendo el envío lo que quiere decir que hay más o menos cada plumón me costó 11 pesos unos 10.98 entonces fueron extremadamente baratos para mi parecer y ahora sí ya después de tanto hablar los dejo con el swatch y ahora sí ya después de tanto hablar los dejo con el color para mi parecer y ahora sí ya después de tanto hablar los dejo con el color de la ap y trae este la verdad es que algunos colores me me fallaron porque vienen en color neón y no es un color que sea mucho de mi agrado pero bueno creo que para hacer una gama de 80 colores está muy amplia tiene de todos los colores yo agregaría un poquito más de naranjas un poquito más de morados pero está perfectísima analizando un poquito el material con el que vienen hecho está perfecto está muy resistente resistieron al empaque pero lo que cheque en algunas descripciones es que ya vienen usados los plumones en mi caso venían algunos plumones con rastros de que los habían mordido como si como a la hora de que sacas la tapa de un plumón con los con los dientes así más o menos venían otra de las cosas que les digo es que vienen con un material muy resistente incluso algunas veces me cuesta abrirlos porque está muy muy duro pero espero que conforme al uso se vayan ablandando y ahora sí hablando un poco de las tintas y de lo que se habla mucho de este tipo de plumones que vienen chorreados que vienen secos la verdad es que muchos vienen con bastante tinta lo que ocasiona que el papel se moje mucho y que también se manchen pero yo no le veo ningún problema es decir a mí no me enoja en cuestiones de impresiones ya del empaque algunos vienen un poco dañaditos vienen incompletos vienen como rayaditos pero igual no es algo de lo que me preocupe y de nuevo por cuestiones de que viene muchísima tinta en el producto el hecho de que sean blancos llegan a mancharse más fácil en fin estos son como algunos puntos malos pero yo no les ve el problema es decir ninguno me vino seco todos vienen perfectamente tienen con mucha tinta pintan muy bien los colores que me decepcionaron fueron tres tienen en color neón lo que no me esperaba y de incluso de tanta gama algunos unos tres colores se repiten o se parecen entonces ahí podría encontrar algún problema sin embargo no los he usado mucho esto es una review muy muy por encimita si ustedes quieren que haga una ilustración con ellos háganmelo saber aquí abajito en los comentarios y también les menciono que para estos plumones se necesita un papel especial yo no lo tengo utilice papel marquilla lo que significa que se traspasó a la otra hoja si ustedes saben qué papel o qué marca puedo utilizar déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y pues sí eso es todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse activar la campanita de las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales yo los veo hasta el próximo vídeo bye los quiero no 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 no